Mi vida Te quiero, te amo mi amor No me dejes Y aunque aún estás con ella Nada ha cambiado Piensas que no lo sé Me has extrañado Y quiero ser La mujer de tu vida Quien limpia tus heridas Quien te haga su querer No puede ser Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Porque eres mi vida Mi cielo Te quiero, te amo mi amor No me dejes Porque eres mi vida Mi cielo Te quiero, te amo mi amor No me dejes Aunque no estés Mi amor conmigo Yo lucharé Por estar conmigo Y quiero ser La mujer de tu vida La mujer de tu vida Quien limpia tus heridas Quien te dé su querer No puede ser Que te hayas Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Sería mucho mejor Porque eres mi vida Mi cielo Te quiero, te amo mi amor Mi amor No me dejes Es que eres mi vida Mi cielo Te quiero, te amo mi amor No me dejes Mi amor No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Te quiero, te amo mi amor